Sus carruajes, calles empedradas y arquitectura colonial destacan la belleza de Granada, la primera capital de Nicaragua fundada por los españoles en 1524. Nosotros lo llenamos de orgullo porque estamos cumpliendo 500 años que la ciudad existe. Granada está ubicada a orillas del lago Cozibolca, el más grande de Centroamérica. Al sur de la ciudad se encuentra el majestuoso volcán Mombacho. Una vista estupenda para la ciudad, para disfrutar de las casas coloniales, de la antigüedad de las casas. A Granada se le conoce también como la Gran Sultana, es considerada la capital del turismo y en junio de 1995 fue nombrada Patrimonio Histórico y Cultural de Nicaragua. Bañada por un lago, sus isletas, los volcanes, las lagunas y los humedales. ¿Qué más que le vas a pedir a Granada? Turistas de todo el mundo han llegado en 2024 para festejar los 500 años de Granada. Nos gusta mucho estar aquí, descubrir todo esto. Hemos hecho como una visita de la ciudad y nos parecía muy preciosa y muy antigua. A lo largo del año las autoridades nicaragüenses organizarán más de 500 actividades para conmemorar los cinco siglos de historia de Granada. Donaldo Hernández, Voz de América.